Hola a todos, yo soy Alex Méndez y soy lo que se conoce como un Marbelita. Y déjenme decirles de la Mujer Maravilla... Bien ganado. Antes que nada les comento que va a haber un poco de spoilers, pero van a venir al final y les avisaré con tiempo cuando empiecen estos mismos. Esta ocasión me tocó ver la Mujer Maravilla, Wonder Woman, y quiero decirles que es una extraordinaria, extraordinarísima, si esa palabra existe, película, es una maravilla de película. Podría ubicarla tal vez como mi tercera o cuarta película favorita de superhéroes de todos los tiempos. No estoy diciendo que sea una obra de arte, pero sí es muy buena película. En esta película, Diana, la princesa de un lugar raro, mítico, mágico, musical, cuyo nombre nadie puede pronunciar, solamente ella, recibe la visita de Steve, que es un espía gringo en el asunto de la Primera Guerra Mundial. Y entonces de esta manera la princesa Diana decide que tiene que ir a nuestra realidad o universo o lo que sea para podernos salvar de Ares, que es el único culpable de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántas más Ares? ¿Cuántas más? Y bueno, en este asunto de la princesa Diana tratando de matar a un Ares que pues no existe porque son los nazis, es donde radica mucho, tal vez, lo mejor de la película. Es lo que se llama Pez Fuera del Agua. Tenemos a una princesa que tiene una concepción del mundo, del universo de una manera, y es muy divertido, es muy interesante ver cómo sufre. ¿Por qué? Porque sufre, sufre porque no entiende qué está pasando en este mundo. Sufre porque tiene que adaptarse, tiene que comunicarse, tiene que entender y aparte pues salvar el día. No es tarea fácil. Dicho sea de paso, Gal Gadot me sorprendió, me sorprendió como la princesa Diana, y digo princesa Diana porque nadie le dice a Mujer Maravilla, porque tiene una actuación francamente destacada, lo hace muy, muy bien, le crece en todo momento lo que está pasando, lo que está viviendo, haces una empatía genial con el personaje, con ella a cada minuto de la película. Es maravilloso. De verdad, no me voy a cansar de decirlo, la disfruté cabrón. Esta excelente actuación se debe también en parte a la directora Patty Jenkins. Este es apenas el segundo largometraje que hace desde el 2003, creo, cuando hizo Monsters. Si alguien ve esa película sabrá que es una gran directora. Casualmente, esta también es la primera vez que una gran película de superhéroes es dirigida y protagonizada por mujeres. Y digo que hay un excelente trabajo de dirección, porque sí, Gal Gadot como la Mujer Maravilla está fascinante, pero los otros personajes también están muy, muy bien, los otros actores. La verdad, tal vez más dos personajes. Y la mano de la directora no se deja ver solo en la actuación de Gal Gadot, sino también en la de los otros actores, que interpretan personajes muy, muy interesantes. No hablo precisamente del interés amoroso Steve, que está muy bien, y de los villanos, que como en películas de Marvel, se vienen a menos, tienen poco, poca carnita, pero los héroes están fabulosos, a diferencia de otras películas de DC. Uno nota cuando un guión está bien escrito por diferentes razones. Una de ellas son los personajes. Los personajes de esta película están construidos todos con intereses muy definidos, todos con personalidades muy marcadas y todos muy bien actuados. ¿Qué más pueden pedir? Para los estándares de una película de superhéroes, claro está. Me llama la atención, este es un pequeño spoiler, uno de los personajes es como el espía, el que hace las voces y este rollo, pero es como árabe, algo así. Y entonces él dice, uno decide lo que quiere ser, mi único problema fue el color de la piel, porque en ese entonces, pues, gente que no era blanca no podía actuar. Entonces aquí hace toda una crítica al racismo, a la industria, a la concepción de uno mismo, y todo con una sutileza maravillosa. Y así por el estilo, los otros personajes muy, muy bien escritos. Tengo que hablarles también un poquito de lo que no me gustó, y lo voy a decir porque hay que encontrar algo que no me guste. Efectivamente ya tiene un par de chistecitos Marvel, que por el tipo de personaje que es Diana, un pez fuera del agua, quedan todavía muy bien. Malo que esos chistes sigan en las siguientes películas. Y otra cosa que no me gustó, la verdad, fueron los efectos especiales. Yo no sé, pero yo siento que cada año las películas, aunque haya más tecnología, se ven más falsas con tanta pantalla verde. La verdad, nunca les creí lo de látigo. Se ve como si lo hubieran pintado en postproducción, no como si estuviera integrado a la película. Pero bueno, eso es por buscarle algún pero a la película. La verdad es que está muy bien, de verdad, estoy muy sorprendido. No esperaba mucho menos. Esta película es el primer paso bien de DC por tener un universo cinematográfico, después sobre todo de ignorar el Batman de Nolan. ¿Cuántos más ares? ¿Cuántos más? Y es que vamos a hacer un poquito de ecuaciones acá. Piensen en todas las películas en las que ha salido Superman. Y cuántas y cuáles de ellas valían la pena y cuántos años tienen de esas películas. Ahora hagamos lo mismo con las de Batman. Y luego tenemos a la Mujer Maravilla, que solo ha estado en dos películas, y cuál está bien y cuál no. Eso nos lleva a un solo resultado. DC, por favor, quita a Superman de tu universo. No funciona, es demasiado teto. Necesitan hacer algo y tienen suficiente para hacerlo. Batman y la Mujer Maravilla están geniales. Quiten a Superman. Bueno, bueno, no lo revivan. O hagan que nos importe que esté muerto. Debo retractarme de cosas que he dicho antes, porque en esta película, a pesar de que está producida por Zack Snyder, quedó bien la película. Tal vez Zack Snyder simplemente no hizo nada, simplemente no le estorba a la gente. Te pedimos que sigas así, Zack Snyder, por favor. No le estorbes a la gente que está haciendo películas de superhéroes. No arruines todo un universo de superhéroes. A menos que Zack Snyder fuera Ares, el dios de la guerra que hizo la Primera Guerra Mundial. ¿Cuántos más Zack Snyder? ¿Cuántos más? Como quiera que sea, La Mujer Maravilla, si vala la pena, me dejó con ganas de más. Y les debo decir, no hay escenas ni durante los créditos, ni después de los créditos. Así que se pueden ir cuando la película termine. Eso siempre es útil. Pero traten siempre de quedarse en las películas, porque luego veo gente que se sale de la sala de cine cuando hay dos o tres o cinco escenas extras. ¿Cuántos más Zack Snyder? Ya, ya basta. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con los spoilers. No es nada que no sepan, que no puedan deducir, pero respeto mucho a la gente que no ha ido a ver la película. Así que si ustedes no han ido a ver la película, terminen de ver esto en este instante, cierran el video, vayan a ver la película y luego vienen a ver lo que les falte del video. Para los que ya vieron la película, esto tal vez ya lo notaron. Mi sinopsis original iba a ser esta. Un ser con muchos poderes trata de salvar la guerra mundial. La uno o la dos. Hay un Steve involucrado. El personaje principal es atravancado y de hecho va atrás de un nazi en específico, porque es algo más que un nazi. De hecho, el malo termina traicionando a los nazis. Al final, Steve va en un avión que tiene armas que van a destruir a toda la humanidad y para poder salvarlas, tiene que morir en el avión. Y curiosamente, este personaje es mi favorito de DC y de Marvel. Eso lo que nos demuestra es que no hay historias nuevas. Como ya se los he dicho varias veces, hay un número limitado de historias. Lo que las hace diferentes es la manera de contarlo y cuánto conectamos con esas historias. En el caso de Wonder Woman y de Capitán América, creo que son geniales las historias y están muy bien contadas. Pero claro, Wonder Woman es prácticamente una copia de Capitán América, el primer Avenger, porque ahí sale mi corazón marvelita que dice tomen DC. La única manera de que hicieron una buena película fue copiando la trama de Capitán América. No, no es cierto, no es cierto. Nada más hay que divertirnos. No quiero broncas con nadie de DC, pero es una gran película Wonder Woman. La defiendo y felicidades, de verdad. Creo que es tan fácil como al final vencen al pobre de Ares. Este asunto de, ok, voy a regresarte un rayo, no tiene mayor ciencia. Y hablando de esa parte final, la película hubiera sido poco menos que una obra de arte si antes de que se enojara a Wonder Woman recordáramos lo que ella vivió con el pobre de Steve Rogers. Pero bueno, muchas felicidades a toda la gente de Wonder Woman. Vayan a ver la película, la van a disfrutar. Hombres y mujeres, sí, pueden llorar, sí, pueden reír. Van a salir con ganas de más. Y si esto es el universo de DC, tal vez vaya por buen camino. Les deseamos mucha suerte, mucho éxito. Por favor, salven a Batman. Superman está perdido. Linterna Verde no les sirve para nada. Ojalá pase algo bueno, porque tienen una Wonder Woman fabulosa. Cuídenla. Besos, Gal Gadot. Te amo. Yo soy Alex Méndez y eso es todo esta ocasión en la reseña. Esta película es la única oportunidad que parece tener el universo de... Y es que vamos a hacer un poquito de... Ahora pensemos en las de Batman. Que, bueno, ok. Ahora pensemos... Ahora hagamos mismo con las...